Yo quería estudiar cuando salí de la primaria. Era la mejor alumna, todo, tenía todo. Y la maestra de sexto grado, que era soltera, me quiso traer de... Nosotros vivíamos en un pueblito lejos de San Rafael. Y entonces mi mamá viuda, con pocos recursos, no me podía hacer estudiar. Pero ella, la maestra, se ofreció a pagarme la carrera y tenerme en su casa. Y mi mamá no quiso, porque la mujer, lejos de la casa, en ese tiempo. Y bueno, me mandaron a trabajar a la fábrica. Fue totalmente distinto lo que yo quería. Después me casé, tuve los hijos, estudiaron todos, todos mis hijos están recibidos. Y bueno, me animaron mis hijas a hacer el secundario, porque ya entonces pusieron los CENs, quedan para adultos. Y ahí empecé el secundario, lo hice en tres años, y ya no pensaba estudiar más. Y también me volvieron a entusiasmar mis hijas, que son trabajadoras sociales. Y hice el ingreso, probé a ver si entraba, entré. Y bueno, ya me metí en esta carrera, que es la que a mí me gusta. Mira, hoy todavía me parece mentira, porque hace dos meses debía una materia y tenía la tesis a media. Así que era como que me parecía que no terminaba nunca. Vine y pedí una prórroga de seis meses, porque se me venció el proyecto de tesis. Y me parecía que no iba a llegar nunca. Y bueno, en dos meses terminé la tesis y rendí antropología social y cultural el mes pasado. Yo a la gente grande le diría que no sea cobarde, que siempre se puede, y que te da años de vida esto. A mí me ha dado años de vida. Me ha dado años de vida porque he compartido con gente joven, y que yo estaba muy lejos de eso, a pesar de haber tenido hijos jóvenes, que no los entendía, nunca los entendía. Yo soy de otra generación, tenemos otros principios, otras cosas. Y acá en la facultad yo he visto a los jóvenes muy por dentro, y sé que se sacrifican. Así es, yo les diría a los jóvenes, principalmente les diría que aprovechen la vista, las piernas, porque eso es lo que más me ha costado a mí. Subir las escaleras, escuchar, escuchar bien. Pero lo que es la cabeza, la inteligencia, no me falló. De ahora en más me gustaría, me gustaría, o sea, acá la universidad, la facultad me apoya a dar talleres en las escuelas sobre el tema de la construcción de ciudadanía emancipada en los colegios secundarios a través del trabajo social.